Las suspensiones son estas cosas que están por aquí abajo que hacen súper divertido el mountain bike Gracias a ellas podemos pasar por terrenos que hace 25 años ni siquiera nos íbamos a imaginar Este vídeo lo hago porque en varios comentarios me habéis preguntado por mis suspensiones De cómo las regulo y cómo las llevo puestas Así que en este vídeo vamos a ver curiosidades de las suspensiones Y os voy a explicar cómo yo lo regulo Ojo, vaya por delante que esto no es un vídeo tutorial para aprender a regular suspensiones Sino que os voy a dar unos datos muy básicos y con esos datos ya vosotros podéis empezar a tocar los diales de las suspensiones ¡Vamos para allá! La primera curiosidad de las suspensiones es que cuando compramos las suspensiones nuevas Lo primero que tenemos que hacer es llevarlas al taller ¡Sí, sí! Como habéis escuchado La razón para llevar unas suspensiones nuevas a revisión es porque de casa vienen con muy poquita poquita aceite Y esto hace que no funcionen del todo bien Es importante llevarlas y hacerles una revisión básica y recargarlas bien de aceite Para tenerlas desde un primer día con un buen funcionamiento Si vivís en climas duros donde el invierno es realmente frío Tenéis que saber que el aceite de la horquilla y del amortiguador tiende a ponerse denso y espeso con el frío Por eso antes de llegar a la bajada tienes que haber calentado ya bien la horquilla y el amortiguador Para tener a la bicicleta al 100% Un consejo es ir cumpliendo la bicicleta en los tramos llanos para que el aceite se vaya moviendo y se vaya diluyendo Así tendréis todo el tacto necesario a la hora de la bajada La tercera cosa que tenéis que saber de las suspensiones que es muy recomendable Lubricar tanto las barras como el vástago trasero del amortiguador Yo las suspensiones las lubrico al menos una vez a la semana O bien después de lavar la bici o limpio muy bien las barras y el vástago Y le aplico un poquito de lubricante ¿Qué lubricante uso yo? Bueno, el que yo uso es este que se llama Brunos Es bastante famoso, seguro que muchos de vosotros lo habéis usado Y a mí es el que más me gusta A la hora de aplicarlo en las barras Tienes que tener mucho cuidado de no contaminar el disco de freno O sea, es muy fácil contaminarlo Lo más fácil es usar un tubito que trae Que yo he perdido, que ya no lo tengo Entonces con el tubito se pone mucho mejor Yo como he perdido el tubito lo que hago es Pongo la mano siempre así Y lo que hago es El bote lo pego muchísimo, todo lo que puedo Y lo aplico De esta forma evito que salga vapor Y acabe cayendo en los discos Conseguiremos que los retenes y las esponjillas estén siempre bien lubricadas Y tengamos siempre un tacto suave, suave La cuarta cosa que tienes que saber de las suspensiones Es aprender a sacar el sac El sac es aquel recorrido que se hunde cuando nosotros nos montamos en la bicicleta Este recorrido nos va a permitir que la bicicleta vaya totalmente pegada Y dibujando el terreno, por eso es muy importante que el sac esté bien bien puesto El sac para enduro, repito, para una bicicleta de enduro Porque para otras modalidades el sac cambia por completamente El correcto sería en la horquilla delantera entre un 20 o un 25 Y en el amortiguador trasero entre un 25 y un 30 Hay personas que incluso les llega a gustar llevar 30% de sac en la horquilla delantera Y no pasa nada porque al final esto va por gustos La mejor manera de sacar el sac es en parado Y con un amigo que nos aguante la bici Yo como hoy he venido solo voy a intentar hacerlo agarrado hasta pared Pero simplemente para enseñarlo, ¿vale? Pero lo suyo es hacerlo siempre con un colega que nos aguante la bicicleta en la parte delantera Lo segundo que tienes que tener claro es hacerlo como vayáis vestidos Es decir, si yo monto así, así voy Si llevo mochila, con mochila Para intentar sacar así el sac mucho más exacto, ¿vale? Tercer consejo que os doy es que abráis todo La horquilla totalmente abierta, el amortiguador totalmente abierto Y en el caso de que tengáis regulaciones como baja y alta velocidad Igual, totalmente abiertos A la hora de meter la presión de la horquilla Un buen truco es meter los PSI según tu peso Es decir, si pesas 80 kilos, mete 80 PSI Si pesas 100 kilos, mete 100 PSI Y a raíz de ahí, ve jugando Es mucho más fácil que estar mirando las tablas Porque las tablas que traen las suspensiones suelen ser realmente duras Yo cuando meto la presión que me indica la suspensión Se queda, vamos, que no la hundo ni un dedo Entonces yo nuevamente meto mi peso Y a raíz de ahí, compruebo el sac Si veo que está muy blando, le meto más presión Si veo que está correcto, lo dejo tal cual Y si veo que es demasiado duro, lo quito Bueno, voy a intentar sacarme el sac ¿Sabes qué el sac es? Me pongo encima de la bicicleta No toco los frenos para nada Doy varias presiones Comprimo varias veces la bicicleta Y luego, lo más difícil Porque como estoy yo solo Tengo que bajar Me tengo que quedar apoyado en la bicicleta Y bajar lo que es la goma roja de la horquilla Para que me dé el sac Porque claro, yo cuando comprimo la horquilla se sube Pero luego, perdón, la horquilla no La goma se sube Yo me quedo apoyado en la bicicleta Para que se quede hundida Y subo la goma El problema es que yo solo creo que no voy a poder hacerlo Pero vamos, voy a intentarlo Se me olvidaba las gomas En el caso del amortiguador trasero Arriba del todo Y en el caso de la horquilla Abajo del todo Hundimos ¿Vale? Y ahora Yo, claro, me tendría que quedar aquí Delante Bajar la horquilla O sea, la goma, perdón Estoy tonto yo con lo de la horquilla Y atrás tendría que hacer parecido ¿Vale? Y ahora tengo que bajarme Sí Ahí voy Bueno Más o menos ¿Vale? Si lo hacéis con un compañero es mucho más fácil Porque os aguanta la bici Y él se encarga De mover las gomas Fijaros Lo que ha salido A ver si lo podéis ver Un 25% En la horquilla delantera Y atrás tengo un Casi un 30% Fijaros Casi, casi, casi 29% O sea, que llevo Bastante bien regulado el sac En mi bicicleta Ahora vamos A la harina A lo que todo el mundo Teme tocar O no sabe tocar Que es el Espera Espera Suscribiros Suscribiros al canal Perdón Lo que estaba diciendo Vamos a ver Lo que es El dial De regulación De baja velocidad Y el de alta velocidad Fijaros El dial que está encima Que pone LCC Eso es Low Speed Control Este es Baja velocidad Y el que está de abajo Pone High Speed Control Este es el De alta velocidad La regulación A baja velocidad Es la que más Vamos a notar Nosotros cuando vamos en bici Digamos que es la encargada De absorber los impactos A baja velocidad Por ejemplo Como impactos pequeños Cuando vamos por una zona rocosa Y no vamos muy rápido Que es Todos esos impactos pequeños Que es Cuando nos duelen las manos Ella es la encargada De absorber Esos impactos También actúa En el movimiento Que hacemos nosotros En la bici Cuando vamos Metiendo la bici Por ejemplo Cuando la pisamos O la empujamos En una curva Ahí también actúa Y también actúa Cuando pedaleamos Cuando vamos pedalando Si lo llevamos abierto La bici se va a mover mucho más Si la llevamos cerrado Va a ir Más Más bloqueado Y va a ir Mucho mejor ¿Cómo llevo yo La baja velocidad? Bueno Yo como vivo En una zona Donde todo está muy roto Hay mucho escalón Hay mucha roca Y demás Yo en las bajadas Siempre lo llevo Totalmente abierto Para que trague Todo lo que pueda Y más Pero por ejemplo Si voy a bajar Una senda de flow Que sé que es compacta Que es más dura Yo lo cierro Lo pongo más o menos Por la mitad ¿Por qué hago esto? Porque si va muy abierto Me va La bicicleta Me va a movilizar demasiado Y me va a quitar fuerza Por ejemplo Si me voy a una zona De mesetas Imagino Estas mesetas Que están totalmente limpias Y quiero aprender a saltar En esas mesetas O me quiero saltar a la meseta ¿Qué hago? Lo pongo más duro No lo cierro del todo Pero a lo mejor Lo dejo a dos clics Del cierre ¿Por qué? Porque cuando yo llego A la meseta Que comprimo la bicicleta Para luego estirarme Si va muy abierto Toda esa compresión que hago Se la come La baja velocidad Y no consigo hacer bien el salto En cambio Si va duro Yo aprieto La bici no se me hunde tanto Y tengo luego Toda esa fuerza Para coger Y lanzar la bicicleta Como veis Depende un poco De donde montemos Pero yo bajando Siempre lo llevo abierto Por el terreno En el que monto Y a la hora de subir Lo llevo cerrado Porque así La bicicleta No se me bambolea Tanto ¿Cómo llevo yo el de alta velocidad? Pues igual Normalmente lo suelo llevar abierto Quitando a lo mejor En algún En alguna bajada Que me digan Que es muy inclinada Y que hay escalones Y demás Que a lo mejor le doy Dos o tres clics Cerrado hacia el interior Pero de normal Lo llevo siempre abierto Buscando siempre La comodidad Si yo fuese un tío Que le encanta saltar drops Entonces Entonces sí que lo cerraría Lo cerraría Varios clics Hacia el interior Para que cuando cayese La conversión Fue más lenta Y no me hiciese Un tope Bueno amigos Espero que Que haya aclarado Algunas cosas Espero que Haya sido el vídeo Lo más sencillo posible Me ha costado bastante Resumirlo Porque es un tema Bastante engorroso Y bastante Barroso ¿No? Meterse en el tema De las suspensiones Y demás He intentado hacerlo Lo más sencillo posible Y lo más dinámico Para que lo entendáis Yo creo que sí Creo que ahora Vais entendido un poquito mejor Cómo funcionan Vuestras suspensiones Y ahora No vais a tener miedo A tocar los diales Ni a buscar A sacar el sac Os quiero recordar Que si os gustan estos vídeos O si os gusta cualquier otro vídeo De mi canal Debajo del reproductor Aquí como a mano izquierda Vuestra Tenéis el botón De gracias Que dando ese botón Sí que vais a ayudar Realmente al canal Y vais a poner Un granito de arena Para que este canal Siga online Porque cada vez Cuesta más Mantenerlo Porque son muchas horas De trabajo Para sacar este tipo De vídeos Bueno Como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar el play Y nos vemos En las sendas